¡Rapura! ¡Así bailan Camila, Nicole, Dolores, Jair, Diara, Brenda, Gardén, Giorgina, Sergio, ¡Te duele! Este es el movimiento corporal que conjuntamente con la música Marunceiva desarrolla a lo largo de meses disfrutando de la enseñanza, del aprendizaje de niños, jóvenes, adultos. Esta es, quiero que prepare las manos para que estalle el aplauso, el gran premio, el mejor pago para este trabajo excepcional, coordinación, trabajo, imaginación, miradas, cómplices. Y este es el trabajo, este es el aplauso, tercer show de Marunceiva. ¡Aplausos! ¡Sigue la fiesta! ¡Epa! Sigue el ritmo de la fiesta, colorido, entrega absoluta, Marunceiva incansable, con su embajadora, ene, vene, manielos, ¡más miedo! ¡Sigue el ritmo de la fiesta, hoy estoy hecho un demonio! ¡Nadie me para esta vez! ¡Pues no dices, te subiste, chiquitas, subiste, 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 a mí me dijo feroz, mirad que estoy hecho un demonio! ¡Nadie me para esta vez! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Dije que va creciendo No solamente en Hades, las chicas Obviamente, ese trabajo de coordinación Es inseparable Estas son las horas de un salvo Los sueños nos permiten Y nos permitió a lo largo del tiempo Llevarnos a una maravillosa dimensión Un besito bien suavecito Creado por imaginación Ideales Justos personales Cuarta, cuarta, la García Los sueños ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!